Buen día, señor presidente, general Sifón, director de la Cortaduría General del Ejercito. Buen día, señor presidente, coronel mayor Merediz, comandante de la Comisión. Buen día, señor presidente, general Camponobre, director general del Hospital Ejercito. Buen día, señor presidente, general Sifón, director general del Ejercito General del Ejercito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.